2023 es un año de avance tecnológico y crecimiento para última. Precisamente es en 2023 cuando el más esperado y prometedor evento tendrá lugar en Berlín, el 27 de mayo. Última Momentum Convention Europe. Un evento de esta magnitud es simplemente para no perdértelo. ¿Te esperan? Presentación de la última tecnología de vanguardia. Un mar de positividad, una carga de energía increíble para todo el año. Encuentros con los principales líderes de todo el mundo, un potente networking y grandes noticias. La presentación de la nueva última debit card, la entrega de premios por el propio Alex Reinhardt y una emocionante after party con música en vivo a cargo de artistas de gran talento. La inscripción para el evento ya está abierta. Date prisa, las plazas son ilimitadas. ... Gracias por ver el video.